El Papa aprovechó la audiencia general para anunciar que el próximo 24 de noviembre nombrará seis nuevos cardenales. Con grande joya anuncio que el próximo 24 de noviembre terán consistorio en el cual nominaré seis nuevos miembros del Colegio Cardenalicio. Los seis nuevos miembros del Colegio Cardenalicio proceden de Estados Unidos, Líbano, India, Nigeria, Colombia y Filipinas. Además de asesorar al Papa en algunos de los asuntos más relevantes de la Iglesia, los nuevos cardenales también podrían votar en un eventual cónclave. Con motivo de la celebración del Año de la Fe que comenzó el pasado 11 de octubre, el Papa quiso explicar qué sentido tenía la fe en un mundo que se rige por los principios de la ciencia y la técnica y que sufre una crisis espiritual. El Papa explicó que con el conocimiento científico y el mundo material no es suficiente para satisfacer la búsqueda espiritual del hombre. Entre los asistentes se encontraba un grupo de Panamá a quien el Papa encomendó a la protección de Santa María la Antigua, patrona de Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias!